Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los árboles y antes que nada agradecerle a Luis Miguel Martín por su apoyo económico al canal. Hace algunos días se dio a conocer que el árbol vivo más antiguo del mundo se encuentra en Chile, es el gran abuelo, también llamado el alerce milenario o el abuelo alerce. Un estudio de sus anillos estima que tiene más de 5.400 años. Hasta ahora el árbol más viejo que se había documentado es Matusalén, un pino carrasco de California que tiene 4.850 años. El gran abuelo es un alerce, un árbol similar a un pino, tiene 28 metros de alto y un tronco de 4 metros de diámetro, se encuentra en un bosque en la región de los ríos en Chile. Al contrario que Matusalén, cuya localización es un secreto para que no sea dañado, el gran abuelo está en un mirador público y se puede visitar, aunque es muy probable que próximamente se prohíba el acceso para evitar daños al ejemplar. Los investigadores extrajeron un trozo de madera con un taladro que no llegó al centro del árbol pero que tenía 2.400 anillos. Mediante proyecciones estadísticas con datos de 2.400 árboles estimaron que el gran abuelo tiene 5.484 años, con un 80% de posibilidades de que tengan más de 5.000 años. Esto lo convierte en el árbol más viejo del mundo. Este árbol nació cuando los egipcios no habían comenzado a construir las pirámides y mil años antes de que se extinguiera el último mamut. El gran problema es su conservación, actualmente solo sobrevive el 28% del árbol, principalmente las raíces. Por este motivo es que van a prohibir que la gente visite el lugar y mucho más pisar el suelo. Un árbol es la forma que toma un vegetal y que aparece en muchos órdenes y familias de plantas diferentes. Por lo tanto, los árboles no comparten un origen en común. La forma del árbol fue evolucionando separadamente en clases de plantas que no tienen parentesco, esto es en respuesta a desafíos medioambientales similares, haciendo de esto un ejemplo de evolución convergente. Actualmente la datación de los primeros árboles conocidos es de 380 millones de años, en pleno periodo devónico, cuando los animales vertebrados apenas comenzaban a colonizar las tierras emergidas. Estos árboles eran del género batiesa y poblaban zonas actualmente correspondientes a Sur y Norteamérica, de tal manera que enriquecían la atmósfera con oxígeno producido mediante la fotosíntesis, favoreciendo el desarrollo de especies terrestres de animales fuera de los mares. Los árboles más antiguos fueron helechos arborescentes, equisetos y licofitas, que crecieron en bosques del periodo carbonífero. Todavía quedan hoy en día helechos arborescentes, pero los únicos equisetos y licofitas que quedan hoy no tienen forma de árbol. Más tarde en el periodo triásico aparecen las coníferas, los gincos, las cícadas y otras gimnospermas, y posteriormente las plantas con flor, que se diversifican en el periodo cretácico. La mayor parte de las especies actuales son plantas con flor y coníferas. Cuando las primeras plantas comenzaron a colonizar la tierra, el paisaje era muy distinto al actual. Debido a la baja cantidad de humus, el suelo era estéril y las primeras plantas erguidas no tenían raíces, sistema vascular ni hojas, factores que determinaron luego el éxito de las plantas en la mayor parte de los ambientes terrestres. Estas plantas tenían tallos rígidos y muy sencillos, se anclaban al suelo mediante un rizoma, que no es una raíz verdadera, sino la prolongación del tallo debajo de la tierra en forma horizontal. Entre estos predecesores de las plantas terrestres se encuentra Cucsonia. En el Pérmico, la tierra estaba principalmente cubierta de plantas vasculares que se reproducían sin semillas. Ellas realizaban la fotosíntesis en el tallo, por esto eran tallos de color verde. El tallo simple tenía bajo la superficie células que realizaban la fotosíntesis, estomas para el intercambio gaseoso y en el centro células que transportaban el agua y los nutrientes, y además ya tenían raíces, tallos y hojas. Los descendientes de las primeras plantas vasculares se dividen en teridofitas, como licopodios, helechos y equicetos, y las plantas con semilla, que son las teridospermas, las hipnoespermas y las angiospermas. El periodo de apogeo de las teridofitas fue en el carbonífero. Dentro de las teridofitas o primeras plantas vasculares, los licopodios y los equicetos incluyeron ejemplares de más de 40 metros de altura, mientras que los helechos fueron siempre relativamente pequeños, inclusive en las formas arborescentes. Sus máximos exponentes fósiles del carbonífero de Canadá llegaron a los 5 metros de altura. A finales del carbonífero ocurre una glaciación muy extensa en Gonguana, que se encontraba entonces cerca del polo sur. A lo largo del periodo siguiente, el Pérmico, el supercontinente de Pangea, generó un núcleo continental cálido y seco, seguido de un nuevo periodo glaciar muy largo. Al final del Pérmico se produce la mayor de las extinciones en masa. Esto generó que las plantas vasculares tuvieran que retroceder. De la extinción se repusieron en mejores condiciones aquellas plantas cuyos embriones pudieron esperar a germinar en buenas condiciones ambientales. Con el tiempo, los primeros bosques de las teridofitas dieron paso al dominio de los bosques de plantas con semillas, que eran las teridospermas, las hipnospermas y posteriormente las angiospermas, como podemos encontrarlas hoy en día en todos los bosques y las selvas del mundo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar otro día. Se me cuidan un montón.